Ahí te quiero, ahí. Así. Ahí está, estás hermosa. Muy bien. Lo hiciste casi, casi como una profesional. ¿En serio? Sí. Ahora quítate la ropa. Viene la sesión de desnudos. ¿Qué? Tú te desnudas y ya. ¿Quieres ser una profesional o no? Sí, pero yo pensé que... Bueno, vamos, desnúdete. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítame, quítame, quítame! ¡Quítame, quítame! ¡Cálmate! ¡Uy, perdón! ¡Ay, discúlpeme, por favor! No, 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 disculpe usted. No, no, es que yo tuve la culpa. No, 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 yo venía extraído y... Discúlpeme, por favor. Bueno, pero valió la pena, ¿no? Así pude verla, digo. Ay, pero mire si le voy a creer eso. ¿A cuántas le diera lo mismo? No, es solo usted. Bueno. Soy Adela. Eh, Ramiro. Bueno, notó lo difícil que resulta continuar una conversación cuando la persona que tiene enfrente le interesa, ¿no? Ay, pero que aventado eres, muchacho. No, no, no es, no. Sí, eh... Sí, no. Yo... Bueno, está mal que... que le proponga que nosotros vamos a ver. Y aceptó la cita. Cosa que me puso absolutamente nervioso, porque yo... yo... Bueno, yo no soy de conocer a alguien y proponer. no soy de conocer, pero... pero... irá con una amiga. Y yo espero que tú me acompañes, fíjate. ¿Ya se te olvidó que tengo novia? No, pero tampoco se me olvida que eres hombre. Ah. Y el ser hombre justifica que yo soy infiel. No, no. No, yo... Bueno... Yo solo te invito porque... es que... solo no me animo. Está bien. Te voy a acompañar porque me necesitas. Gracias. ¿Sabes algo de la amiga? No, solo que es muy bonita. Pero me platicabas de esa chica, la mariache. Ah, sí. Sí, sí. A lo mejor vas a pensar que estoy loco, pero... esa mujer es... no sé, me recuerda... me parece muy familiar. Como si la conociera de alguna parte. ¿Otra vida? Soy doctor, no creo en esas cosas. Ramiro, ¿te puedo confesar algo? Yo era muy mujeriego. Siempre lo fui. Cuando estaba estudiando, tuve una novia que... quedó embarazada. ¿Tienes un hijo? No. Ella... ella se hizo un aborto. Y ni me lo consultó. cuando yo me enteré... cuando yo me enteré... y era demasiado tarde. Me sentí muy mal. Hasta ese entonces, para mí... todas las mujeres eran... para pasar el rato. ¿Y qué pasó con esa chica, la que se hizo el aborto? ¿Qué pasó con esa chica? Siguió con su vida. Pero cambió la mía. Cambió mi vida. Dejé de ser el irresponsable que era. y... bueno... por eso con... con Chantal... quiero tener un matrimonio bien. Sin mentiras. No quiero volver a mentir. Ajá. ¿Y qué tiene que ver esto con la mariachi? Porque... estabas hablando de ella, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No sé. Nada. O sí. Esa mujer es... es... olvidado. Olvídalo. Esos pensamientos están prohibidos para mí. Olvídalo. Olvídalo. ¿Qué sucede? Lo siento. Pero no puedo. Señorita. ¿Siempre te rindes tan fácil? ¿Cómo dice? Eres bella. Tienes un estilo natural. Y no se trata de dinero. Tu amiga pagó. Tu amiga confía en ti. ¿Qué vas a abandonar antes de empezar? Hasta mañana, Margarita. Lo siento mucho. Es que... todo esto es una tontería. Mire, no se ofenda. Pero yo no nací para jugar a ser una niña rica. Amarte así es una con un sol. Amarte así. Me ha enseñado lo que es el dolor. Don Pedro. Don Pedro. Juan y yo estuvimos haciendo apuestas para saber cómo le he ido con doña Evangelina. Ah, bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces... Entonces, ¿le sirvió haberse quedado sin dormir y... y aprenderse la declaración de memoria? Claro que sí. Podría decir yo de memoria. Evangelina. Pequeña en mis manos. Grande en mi alma. Entonces ya tenemos romance, don Pedro. ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Evangelina. ¿En qué estábamos? Estábamos en que usted se larga ahora mismo. Sí, sí, claro, hombre. Sí, sí. Claro que es romance. Pero es un romance secreto. Ah, sí. Mira, por el momento, ¿no? Bueno, eh, bueno. Es que no conviene que toda la gente lo sepa y... Claro. Y pues te voy a suplicar que... que esto sea un secretito entre tú y yo. Ah, eh, eh. Está bien. Sí. Cierra esa etapa, Margarita. Cierra las heridas. Renuncia hoy mismo. ¡Basta! 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 Se acabó. Se acabó el pasado. Se acabó ese hombre. Se acabó el restaurante. Hoy cierro la herida. Solo llamé para confirmar la cita de mañana. Sí, sí, sí. Mañana estaremos ahí mi amiga y yo. Se lo prometo. Bueno, sí me disculpa. Es que... es que estoy en el teléfono del trabajo, ¿sabe? Bueno. Hasta mañana. Bye. ¿Quién era? Un hombre. Y por favor, no se meta en mi vida. Qué carácter. Qué mujer. Pégueme, Adelita. Pégueme. Pégueme. Me... Pégueme. 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 Gracias.